En otro tema, los estudiantes universitarios aglutinados en diversas asociaciones plantearon un debate entre el titular de la CENACID, René Ramírez, y el precandidato presidencial, Guillermo Lazo, después de que anunciara que en caso de ser elegido mandatario, eliminaría a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. El estudio será organizado y moderado por estudiantes universitarios bajo previa coordinación conjunta de lugar, fecha y metodología. Es nuestro deber como estudiantes presentar argumentos claros y transparentes que permitan tomar las mejores decisiones para todos, muchísimo más en el marco de la educación superior.